Un lado, ya dimos a conocer en estos cinco estados de la República, el último resultado se dio a conocer hace hora y media, una hora aproximadamente, por ahí de las 6.40, que fue el caso de Morelos, en donde la candidata, bueno, probablemente la candidata sea Margarita González Sarabia, que yo, al menos en lo personal, sí la ubico como un agente de izquierda, y que bueno, probablemente Margarita González Sarabia se convierta en esa candidata. Yo creo que como los botes de tamales, Gela, pues aquí hay de chile, de dulce y de manteca, porque, pues si por un lado tenemos que probablemente quede como candidata Rocío Nale en Veracruz o Margarita González en Morelos, mujeres de izquierda, pues Manuel ya nos señala el dato de Yucatán con Díaz Mena, o en el caso de Tabasco, bueno, Javier May lo podemos considerar obradorista, porque ha hecho toda su vida de trabajo con Andrés Manuel. Entonces vemos que efectivamente aquí hay de todo. Por un lado, en algunos estados de la República se está seleccionando a gente que viene con una tradición en la izquierda, con una lucha al interior, y por otro lado, pues también está lo que señala Gela y Manuel, y que yo también lo he señalado, las candidaturas que llegan por oportunismo, por arribismo, que no traen puesta la camiseta de la 4T en términos. Y bueno, viene el plan C. Gela, tú ya fuiste diputada federal, a ti te tocó ver, ahorita nos compartiste un poco comentarios acerca de Nacho Mier como coordinador de diputados. Y bueno, tú lo viviste, aunque Morena tenga la mayoría, legislar no es fácil, creo que a ti te tocó en ese primer periodo donde todavía la oposición estaba un poco sin saber qué hacer, después de la insurgencia electoral de 2018. Y bueno, a mí me parece que muchos pensamos que el plan C es algo relevante para que se mantenga la 4T. Gela, ¿cómo ves esto? ¿Ves viable el 4T? ¿Tienes desconfianza como Manuel de que posiblemente se nos cuele gente, chapulines que a la hora de la hora se abstengan o no se presenten en sesiones o incluso voten en contra? Yo soy optimista, quiero empujar al optimismo, pero eso no significa, no significa avalar todo. Pero de alguna manera yo soy de los que creo que tenemos que empujar. ¿Cómo ves, Gela, ahorita de lo que señala Manuel? ¿Cómo ves? ¿Crees viable el plan C? ¿Crees que no se va a poder lograr? ¿Crees que vamos a tener otro sextenio con esta oposición? Lo voy a decir a la noroña pedorra, que es que a todo vota en contra, que a todo dice que no, lo acabamos de ver en la discusión del presupuesto. Tú como diputada federal, ¿cómo viviste esta relación con la oposición? ¿Es una oposición con la cual se puede debatir, con la cual hay divergencias en un proyecto de nación? O tienes la visión, tú lo viste desde adentro y los que estamos desde afuera, pues vemos una oposición incapaz de aportar al desarrollo del país. ¿Cómo ves específicamente el caso del Congreso, Gela, para el próximo trienio de 2024 a 2027? Fíjate, qué interesante pregunta, querido Ángel. Fíjate que yo ahora sí que soy un poco del bando más pesimista. No soy una, hoy después de ver lo que pasó en el Congreso desde el 2021, no soy alguien que tengo tanto optimismo respecto a lo que pueda pasar en el 24. Te voy a narrar de una manera muy breve lo que para mí puede ser una cronología de la situación legislativa. Creo que, en primer lugar, nosotros, cuando yo fui diputada constituyente, digamos, teníamos muchas ventajas. No solo la que ya mencionas claramente, que es la ventaja de haber llegado, digamos, con esta fuerza y la legitimidad que dio haber ganado las elecciones como se ganaron, sino que además sí había la posibilidad, hubo la posibilidad, casi en todos los casos importantes, de construir una mayoría absoluta que permitió cambios radicales y profundos constitucionales para la, digamos, para la cuarta transformación, ¿no? Cosas muy importantes, el tema de la energía se construyó en ese sexenio, la guardia, en ese trienio, la guardia nacional, las grandes, digamos, las cosas importantes a nivel constitucional que se hicieron en este sexenio, que termina en unos meses, se hicieron en ese primer trienio. Repito, porque había no solamente ese empuje de legitimidad, sino la posibilidad, Mario Delgado, era entonces el coordinador de la bancada, y entonces había la posibilidad de construir la mayoría absoluta. Gracias a lo cual, pues, prácticamente, aún con algunos problemas y con esta postura de la oposición, siempre en contra de todo lo que beneficiara al pueblo, etcétera, había la posibilidad de hacerlo. No así del 21 en adelante, porque si perdimos esa posibilidad, ¿no? Ya no fue posible, ya no es posible construir las mayorías necesarias del 21 al 24, ya no ha sido posible construir las mayorías necesarias para hacer las modificaciones constitucionales tan necesarias, porque si bien hicimos algunas cosas importantes, la reforma al Poder Judicial quedó pendiente, el asunto del INE quedó pendiente, los temas de la comunicación prácticamente no se tocaron, ¿no? Todo el mundo quedó libre con sus concesiones, sin problemas, pudieron hacer lo que quieran. El presidente vota todos los días en la mañanera en favor, critica a los medios, pero también habla de la libertad de expresión, pero se le olvida a veces, me parece a mí una cosa muy importante que es el garantizar el derecho a las audiencias, porque no se puede solamente garantizar el derecho que tienen los dueños de nuestras concesiones, de medios conservadores, no tienen solamente ellos un derecho, las audiencias también tenemos un derecho, si de manera casi como una sola voz y orquestada se está hablando, diciendo mentiras sistemáticas y permanentes, no puedes nada más decir que, ah, bueno, gracias a las redes sociales, este, ni modo que hagan lo que ellos, los conservadores que hagan lo que quieran atrás de los medios, al cabo que hay redes sociales, eso es una filosofía que tiene sus desafíos, primero porque la mitad de la población no tiene redes sociales, o el 40% de la población mexicana no tiene redes sociales, no tiene acceso a otro tipo de información, más que a lo que está viendo en el canal de las estrellas, o en hechos de Salinas Pliego, entonces hay ahí un problema, pero bueno, el tema que estábamos hablando es que ya en el nivel legislativo no se pudieron hacer prácticamente los cambios, que además hicieron que esta oposición pues tuviera más poder, crecimiento, no se diga el poder judicial, ¿no?, que lamentablemente quedó en manos de toda esta corrupción que se acendró a la salida de, 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 a la entrada, mejor dicho, de, de la ministra Piña, y todo ese grupo, ¿no?, de, de, de gente que no está pensando en la justicia, sino principalmente solo en sus intereses casi personales, y el tema del INE, que aunque se pudieron hacer algunos cambios, pues tampoco quedó muy radicalmente transformado, en fin, ¿qué se espera para el 24? Pues yo creo que un escenario igual o peor, si te digo la verdad, ¿por qué? Porque el plan C del presidente no me parece que, que esté en congruencia con el hecho de aceptar a quien sea para que sea diputado federal, ¿no? Vamos a ver las listas, pero ya con analizar las del 20, las del 18, las del 21, 24, pues ya se da uno cuenta, Nacho ha hecho un trabajo extraordinario, si tomas en cuenta que muchísimos diputados no están viendo más que de Morena, no están viendo más que para su peculio, y ni decir la oposición, la oposición, pues está haciendo su papel, ¿no? A uno le caen gordísimos y es una posición pedorra y lo que tú quieras, pero de que agarran la tribuna, agarran la agenda, insulten como se les da la gana, ¿no? Ponen tres mil reservas o cuatro mil y la hacen, hacen la vida de cuadritos a la banca de Morena, hombre, y cada vez tienen más fuerza en ese sentido, ¿no? De hacer la vida de cuadritos. Ahora, finalmente se aprueba el presupuesto, finalmente se aprueban cuando no son por mayoría absoluta, pues las leyes necesarias, hay muchas concesiones, me parece a mí que se les han dado una cantidad de concesiones, pues muy, muy enorme, ¿no? Hay una lógica, pues, de co-gobierno, ¿no? De aceptar lo que, un poco las propuestas que ellos hacen, etcétera. Yo fui mucho más radical, soy un poco más radical, la verdad. No, 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 este, este, a, a, tan, filosofía tan conciliadora, me parece que, que tiene su lado bueno, porque eso es la política, pero también ha hecho, ¿no? Que, que crezca demasiado esa oposición. Creo que debe haber un justo medio, sí, pero también estar viendo y velando un poco más, sobre todo los diputados, ¿no? Por los principios y por los fundamentos de esta cuarta transformación. Gente que votaba en contra de, 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 de las propuestas del presidente, como por ejemplo Mayer, como por ejemplo Luna Villavicencio, el mismo Ramírez Cuellar. Yo los he visto ahora tan cerca de Claudia que digo, ¿cómo, cómo estas personas que a veces tenías que correr? Yo me, yo me peleé a veces con ellos y con algunos otros, este, diputados de ese corte de Morena, porque no querían votar las propuestas que mandaba el, 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 el ejecutivo, porque no querían, este, criticaban al presidente de manera muy radical, bueno, Mayer ni se digan, una cosa horrible. Y ahora están ahí pegados, si quieren ser otra vez diputados, si quieren regresar a la Cámara. Y yo digo, ¿cómo? Otra vez va a ser esos pleitos, esas diferencias, esas, yo misma, ¿no? Estoy viendo la posibilidad de ver si, si regresó a la Cámara justo para ver si puedo, ¿no? Con, 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 con la presencia que yo tuve el primer trienio, que creo que fue relevante, pues tratar de equilibrar un poco eso. Pero la cosa sí permiten la entrada. Y te estoy hablando de gente morenista. Imagínate que empiecen a, a saltarse estos chapulines que estaban tipo Lili Tellez, ¿no? Tipo Germán, tipo estos que estaban en otro partido, que vienen aquí, ¿no? Que se hacen los morenistas y que acaban, van a acabar traicionando en la votación. Y va a ser una cosa muy complicada. Entonces, yo creo, por lo que se está viendo ahorita en cuanto a la entrada de personajes, pues, no gratos a las filas del morenismo, este, que si a ellos les dan más espacios o espacios en la gobernabilidad, pues, a lo mejor ganan, ¿no? Tú, esta es la lucha típica, si me permites plantearla en estos términos, se entenderá bien, entre el pragmatismo de vamos a ganar con lo que sea, pero a ganar para que se diga que ese gobierno es de morena, y el costo de ganar con lo que sea yucatano, se va a ganar con lo que sea, bueno, para decir que se va a ganar con un panista o un naucalpan, pero ¿realmente lo estás ganando? ¿Realmente a eso se le puede llamar ganar, no? ¿Por qué no ponemos también en la mesa a qué le estamos diciendo? Ganar aquí, fíjate, este señor que a lo mejor queda aquí de parte del Verde, porque la coalición se va a hacer, que se llama José Luis Durán Reveles, que fue subsecretario de gobernación con Fox, que hoy va a estar en el pan y quiere ser por tercera vez presidente municipal, pero ahora de parte de la coalición de morena, ¿no? Va a ser que mucha gente, pues pensemos seriamente si se debe votar por morena, porque está poniendo a un panista, pues que es parte de la mafia en el poder del pan que hubo aquí, que hay aquí en Aucalpan todavía. Bueno, así en muchos, es una muestra, es un botón de muestra sobre lo que pasa en muchos municipios y lugares, y entonces la gente pues quedamos así como desnudos de poder, ¿no? Como que te dicen, no, pues es democrático y tú no elegiste una encuesta. Uno, yo no elegí una encuesta nada. Dos, me pusieron en una encuesta a cuatro personajes de los cuales a lo mejor tres son deleznables, si no es que todos, ¿no? O si no es que muchos. Y entonces luego me dices, pues ahora vota por manera aunque esté este fulano que ha traicionado al movimiento. ¿Qué difícil? Se entiende por una parte, pues, el pragmatismo político, electoral, ¿no? Para tener, pues, más huestes, más color, ¿no? El mapa más pintado de guinda, pero ¿es guinda? Realmente es un mapa pintado de guinda. Realmente el pragmatismo electoral es lo que queremos. Entonces, pues, si se gana el Congreso para ese plan C, la pregunta es si los que queden de diputados van a votar realmente por el plan C. Creo que Mario es una persona que tiene mucha confianza. Hasta ahorita las cosas han salido bastante bien, ¿no? Hay que decirlo también porque es justo decir que hoy el país está pintado guinda y también las decisiones, la mayoría de las decisiones han pasado, ¿no? Por el Congreso bien. Entonces, pues, por una parte están como los más optimistas como tú y confianza en que las cosas van a estar bien. Y el pesimismo mío consiste en la dificultad que puede haber en el Congreso, aunque tuviéramos la mayoría, de estar logrando estos consensos necesarios para las grandes transformaciones que todavía México tiene hacia adelante y que siguen siendo muchas, porque si bien el presidente ha hecho un trabajo extraordinario, ¿no? Que nadie hoy, creo, con tres dedos de frente podría cuestionar un gran presidente que ha hecho obras fundamentales. Tampoco podemos decir que esta transformación se acabó. En realidad hay que radicalizarla más y, por lo tanto, en esta gente, pues, más radical, no más prianista, no más chapulinesca, ¿no? Eso no necesitas. Necesitas gente que tenga esta conciencia, ¿no?, de que esto hay que profundizarlo. Ahora, Claudia ha sido muy confiada en que eso va a ocurrir a pesar de que en cada evento suba a unos cuantos chapulines ahí a la palestra. Mucho reclamo de parte de la gente, ¿no? No, que sí, que unidad y que todos y que hay que aceptar y que ni más. Pues sí, güey, pero dicen eso y al mismo tiempo que dicen eso están diciendo que haya unidad y al mismo tiempo suben a los panistas y, pues, de alguna manera, pues, obligando a la gente de Morena, pues, a que se trague ese camote, ¿no? Entonces, fíjole, no sé. Por ahí te dejo la reflexión, querido Ángel Manuel.